Hola amigos, quiero compartirles una noticia muy importante. El trabajo y el esfuerzo de las 404.324 personas que firmaron y respaldaron la iniciativa ciudadana Firma por tu bolsillo, está dando resultados. El 2 de febrero llevamos a la Cámara de Diputados la iniciativa que tiene como objetivo regresar el precio de las gasolinas y el diésel a como estaban en 2016. El INE revisó nuestras firmas y ha certificado que cumplimos con todo lo que pide la ley para presentar una iniciativa ciudadana, demostrando que sí podemos hacer grandes cambios si nos unimos los mexicanos. El siguiente paso es que los diputados se pongan del lado de los ciudadanos y la aprueben. Sigamos alzando nuestra voz. Ya hicimos un gran esfuerzo para que nuestra iniciativa llegara a la Cámara de Diputados. Ahora es momento de pedirle a los diputados que la aprueben lo más pronto posible. Hago un llamado al PAN, al PRD, a Movimiento Ciudadano y a Morena que se han manifestado en contra del aumento de los precios a que voten a favor de la iniciativa. Y a los demás partidos y al diputado independiente les pido que se sensibilicen y que voten a favor de una iniciativa que es de cientos de miles de ciudadanos de este país. A quienes firmaron y a quienes se quieren sumar al movimiento, búsquen a sus diputados para pedirles que nos respalden para que podamos bajar los precios de la gasolina y el diésel. Estoy convencida que trabajando juntos podremos lograr un México en el que sea nuestro esfuerzo, talento y dedicación lo que marque nuestro destino en la vida y no dónde ni cómo nos tocó nacer. Hazlo por México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!